¡Hola mis niñas! ¿Qué tal estáis? Espero que súper requete bien, yo estoy muy bien, pero con mucho calor eso sí, estoy un poquito asada, pero bueno. Hoy lo que traigo es un haul que tenía pendiente, la verdad es que creo que son bastantes cosillas, espero no entretenerme mucho. Lo que es cosita de ropa y zapatos. Las cosas son de Primark, H&M y Maripaz. Menos una cosa, unos zapatos, voy a empezar por los zapatos que no son de ninguna de estas tiendas. Me los regaló mi hermana porque se los compró para ella, se los puso un par de veces, están nuevos, simplemente se los ha puesto una o dos veces. Pero le quedan un poquito pequeños porque es un 36, que es su talla, pero parece que viene un poquito más pequeña de lo normal y me las ha dado a mí. Es de la marca Dance, de Dance Store, de esta tienda, vaya, que también es así muy económica. Y bueno, los zapatos son muy bonitos, la verdad, son como unas cuñitas pero bajitas, por aquí se aplanan, hace el pie muy fino, la verdad. Tienen aquí como una almohadillita. Y bueno, la verdad es que estos tonos así beige y negro, pues pega con un montón de cositas. Lo pongo así, así, muy mono la verdad, muy chulis. Y ahora sí seguimos con Maripaz, que me compré dos cuñas, bueno, miento, una me la regaló mi hermana, para mi santo. Que son estas de aquí, son preciosas, me enamoró en Maripaz Online, me puse a ver los zapatos y me encantó. Y dije, cuando empiecen las rebajas tengo que ir a por ellas, aunque Maripaz cada vez rebaja menos los zapatos. Cada vez, bueno, los zapatos y todo, los bolsos y todo lo que tienen. Bueno, zapatos y bolsos, tampoco tienen mucho más. Pero que antes me acuerdo yo que hacía rebajas así un poquito más grandes y últimamente como mucho te rebajan 5 o 6 euros. Tampoco te rebajan mucho más, pero bueno. Estas se quedaron en 20 y pico, porque costaban 30, creo que se quedaron en 20 y largo, me parece. El 35 es mi pie exacto, tengo el pie muy pequeñito. Y deciros que a pesar de ser tan alta me la he probado y son bastante cómodas, porque no pesan nada, se adapta muy bien al tobillo, te agarra bastante bien. Y entonces va tu pie con la cuña, va tu pie con la cuña. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que está muy apretadito, entonces el pie va muy cómodo. Y como tiene aquí la plataforma, y bueno, es un tono así marroncito que me parece que va con un montón de cosas. Me encantaron, me encantaron. Estas me las regaló mi hermana y estas me las compré yo, que la misma característica de la otra va para estas. Estas me las voy a poner ahora con este vestidito de raya. Igual, estas se quedaron en 20 y poco, 23, 24, estas me las compré yo. Y estas engañan porque parece que lo que es la cuña es esto, pero no, en realidad es todo esto. Pero idem de idem, o sea, a pesar de ser tan altas, son muy cómodas. Estas sí es verdad que pesan un poquito más que las otras, pero tampoco, que siguen siendo ligeras. Y como agarra muy bien al tobillito, va el pie, la verdad, bastante cómodo. Todo lo cómodo que se puede ir con unas puñas así, pero vaya que sí, que el pie va cómodo. Esto en cuanto a zapatitos de Maripaz. Después vamos a empezar con las cosas de Primark, o Primark, pero ya sigo con zapatos también. Me compré estos de aquí, hace ya tiempo, que estaba un poquito ya... Esto era más blanco de lo que es ahora, pero me los puse una noche para salir, porque quería estar cómoda y digo, pues esto. Son negros de telita, después aquí tiene como una rayita de esparto, y después esto es como blanco, como así un poquito de corcho. Son muy cómodos, me parecen a pesar de ser planos y tal, muy finos para salir también. Vaya, así ha dado una vuelta y tal, porque al acabar en pico, no sé, me parecen muy chulos. Me encantaron y me costaron 4 euros. 4 euros, súper bien, súper, súper bien. A ver, ¿dónde lo pongo? Me voy a poner en el suelo. Y después, por último, de zapatos de Primark, que mi hermana también me dio, porque lo mismo es un 6, pero es un 6 muy pequeño, porque a mí me queda como si fuera un 35. Son estas de aquí, planitas, básicas, normales, de leopardo. No sé lo que le costarían, pero vamos, creo que baratitas. Y está muy bien, porque tiene aquí estos doraditos, se adapta así con la correita, y bueno, genial, genial, genial. Ahora sí, empezamos con la ropa. Empezamos con la ropa con Primark, con cosillas de hace tiempo, pero que no os enseñé. Hay algunas cosas que, claro, ya me las he puesto y no tengo la etiqueta, pero más o menos me acuerdo de los precios. Bueno, esta es una básica normal y corriente, de algodón, normalita. Así como, que hace como un puntito, un puntito, ¿no? Como... No sé cómo explicarlo, lo estáis viendo. Como mejillas así entre grisaces, azules. Me costó la camiseta, ¿cuánto podría ser? Dos o tres euros, ¿eh? No me costó más. No me costó más. Muy chulo. Estos pantalones que me compré en el otro jolo, os enseñé uno blanco y azul. Pues me he comprado de este estilo otros dos. Este es con cositas blanca, negra y gris. Ahí lo ves. Es una tela, la verdad, muy chula, diferente. O sea, es una tela que te sirve tanto para verano como para las noches. Y para otoño también y primavera. Y bueno, me encantó este estampado, como veis. Y son de estos que son más anchitos lo que es por arriba, por los muslos. Y después abajo se va estrechando. No es súper pitillo, pero se va haciendo un poquito más recto. Y el precio de esto eran 11 euros. Y me compré este. Y este que es como así un poquito más alegre. Con estampado en colores verde, azul, celeste. ¿Veis que tiene ese estampadito de ahí? Y lo mismo, son muy cómodos. El precio es 11 euros. Y bueno, muy bien, muy bien. Seguimos con Primark. Ahí me compré este mono. Ay, me voy. Este mono de aquí que me costó, este no lo he estrenado todavía. 8 euros. 8 euritos. Y me encantó. Porque es muy fresquito. A mí los monos me encantan. Es este tono tan chulo como así anaranjado bronce. Muy bonito con los botones dorados. Y nada, pues un mono así. Que por abajo un pantaloncito. Tiene su lacito para que lo ate. Y esto con un collar dorado así y unas cuñitas. O cuñazas. Pues va una monísima y la verdad es que es genial. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? No. No hay más cosas. Vale. Pero voy a seguir con Primark, con cositas que compré hace muy poquito. ¿Qué han sido? Bueno, voy a empezar por los collares. Este collar que me costó aquí pone 3 euros, pero no fue 3 euros. Fue 75 céntimos. 75 céntimos y es muy mono porque es así larguito. Tiene así la línea doradita y después estas perlitas por así. Así por ahí. Muy chulo. Por 75 céntimos. Pues genial. Y este de aquí que fue 1 euro y medio. Que son en realidad creo que 3 por separado. Creo que sí. Bueno, no sé. Yo todavía no lo he abierto. No sé si queda así todo junto o son 3 por separado. Pero igualmente me gusta. Es como la cadena doradita. Después aquí tiene otro trozo doradito más gordo y medio como un hilo así liado. Y está muy chulo. Rosa y verde pastel. Y el de en medio de los 3 colores. Blanquito, rosa y verde pastel. Que es muy bien. Muy chulo. Así por 1 euro y medio. Pues ya ves tú. Muy bien. Cinturones. Están a 1 euro y medio. Si no recuerdo mal. Aquí pone... Ah no, este 2 euros. Este 2 euros. Vaya. 50 céntimos más. Nada. Un cinturón típico que es el mismo tono. Muy parecido. Sí. De estas cuñas. Como un marrón clarito. Genial para los vestiditos. Y eso tiro mucho de cinturones de esos tonos. Y este que es como de trenza. Que es un marrón más oscuro. Este sí era 1 euro y medio creo. Pero vamos. Los cinturones sí. 1 euro y medio. Los cinturones ahora están entre 1 euro y medio y 2 euros. Me compré la talla S. La talla S en la que a mí me va bien. Y me sobra bastante aún así. Porque vienen grandecitos. Vaya. Y bueno. Es así trenzado. Un marrón como chocolate oscurito. Y lo mismo. Muy bien. Cinturones. Me compré este mono a 3 euros. Que es como el otro. No. Creo que es como el otro. Sí. Pero verde. Había otro naranja fosforescente. Pero ese no me llamó tanto la atención. Me parecía como muy chillón. Y me compré este de aquí. Así. Y los botones son doraditos también. A 3 euros. Señoras. 3 euritos. Súper bien. Y después lo que os tengo que enseñar son bikinis. Que estaban tirados de precio la verdad. Este bikini completo. De parte de arriba y de abajo. Fueron 2 euros. De leopardo. Que tenía muchas ganas de uno de leopardo. Y aquí está su parte de arriba. Que yo uso la 12. Tanto arriba como abajo. Y la de abajo. 2 euros. El bikini completo. ¡Hala! ¿Qué más? Y este de aquí también. 2 euros. O un euro y medio. Creo que fue. O algo así. Fue muy mucho. Y fue esta parte de arriba. Que me gustó mucho. Porque es como un morado azulado. Es así muy chulo. A ver si lo estoy poniendo bien. La parte de arriba. Y la parte de abajo. Muy bien. 2 euros también. Ay, se me olvidaba. Esta camiseta. Esta camiseta que me costó. Por un euro sería. Un euro y medio. Morada. Súper fresquita. Para los short y eso. Genial. Súper fina la tela. Muy chulo. Y mira. Así con labios morados. Y eso. Queda muy bonita. Así muy básica. Muy fresquita. Un euro y medio. Y hace. No es lisa. Tiene como. ¿Veis? Ahí. Ahí lo estáis viendo. Que no sé cómo se llama. Se ha estampado. Pero ahí lo veis. Muy muy fresquita. Muy bien. Y esta parte de abajo. Suelta. Porque me hacía falta. Una parte de abajo. Lisa negra. Y justo había. Parte de abajo. Lisa negra. Que es como brasileña. ¿Cómo no? Es brasileña. Es que tenía un bikini. Una parte de arriba. Que tenía negro. Y la tenía ahí nueva. Y suelta. Porque la parte de abajo. No me quedaba bien. Y me deshice de la parte de abajo. Pero me quedó la de arriba. Y me daba pena. Tirar. La harinada. Porque está nueva. Y me compré esta parte de abajo. Que como veis. Brasileña. Por detrás. Si tiene. Que se ve un poquito de culete. Pero no pasa nada. Aquí enseñamos todo. En la playa. No importa. Vale. Eso de Primark. A ver. Perdonadme. ¿Qué es que tengo? Ah. Bueno. Pues tampoco. Son tantas cosas. ¿No? Tampoco va a ser tan largo el vídeo. Y después de H&M. También me volví un poquillo así. Que solo iba a por un par de vestidos. Y ya sabéis lo que pasa. ¿No? Que te llevan mal. Bueno. Me compré el vestido que llevo puesto. Que es un vestidito de raya. Le he puesto yo aquí un cinturoncito. Nada. Muy básico. Muy normal. Me queda un poquito más largo de lo que es. Porque yo soy muy bajita. Pero he decidido dejarlo así. No lo quiero meter. Porque como que así más larguito parece eso. No me llega ni a los pies. Porque sería demasiado largo. Pero tampoco me llega por encima de las rodillas. Me llega por las rodillas. Y eso con unas cuñas parece que incluso viste más que si es más corto. Así que bueno. Pues está bien. Entonces este vestidito. Este otro. Estos estaban a 7 euros. Este también a 7 euros. Este es de la misma característica. Es de la misma forma y todo. Pero con negro y con hojitas. Estos son todos de la talla M. De la talla M. 7 euros. ¿Veis con la hojita ahí? El mismo que este. El mismo cuello por la parte de atrás. El mismo escote por la parte de adelante. Y son preciosos la verdad. Muy bonito. Por aquí ahí tiene el fruncido. Para que tú lo pongas un cinturoncito o cualquier cosa. Super lindo. Este liso. Que este es como si fuera una camiseta negra. Pero muy larga, muy larga. Y es un vestido. Vamos. También la talla M. Y esto le pones tú. Un cinturoncito así de este color. Como el que os he enseñado antes. Y esta es cuña. Y queda chulísimo ese contraste entre marrón, claro y negro. Queda muy chulo. Nada. Es una camiseta larga, larga. Y entonces el vestido. Me refiero que la textura y todo es de camiseta. ¿Veis? Hasta ahí. Y es un vestido básico, negro. De tela de camiseta. Vamos. Muy bien. Este mono que me lo puse el otro día. Guay. Me encantó. Que está del revés. Este de aquí sí me costó 10 euros. Este es un mono precioso. De florecitas así. Igualmente con las cuñas marrones queda precioso. Es un mono con bolsillitos. Con un fruncido aquí también. En la cintura. Bueno y me encanta. Porque además hace un escote súper bonito. Hace un escote muy bonito. Y 11 euros. Súper bien. Esta camiseta. Que mi hermana se compró otra. Todos estos días de shopping somos mi hermana y yo. Que nos vamos las dos de shopping. Esta camiseta me encantó. Esta creo que fueron 5 euros. Ay, esta se me ha olvidado. Porque también la estrené y se me ha olvidado. Pero vamos. Está muy baratita. Es de piñas. Como veis. Negra con piñas. Y el detalle de la sisa está muy chulo. Porque es así diferente. Así. Y muy bien. Muy fresquita. Y también así con un complementito así doradito y tal. Queda muy mono. Y por último. Esta camiseta de H&M. Que me costó 3 euros. Que me la cogí la L. Y me la tendría que haber cogido la M. Porque me queda un poquito grande. De tirante y tal. Pero bueno. Queda así anchita. Queda muy cómoda. Es básica. Así. De este tono como veis. Normalita. Vaya. Muy ponible. Muy combinable. 3 euros. Y creo. Yo creo. Que ya está. Es que tenía las bolsas ahí preparadas. Que no guarda. Mi madre guarda las cosas ya. Que tiene el cuarto. Digo. Tengo que hacer un vídeo. Tengo que hacer un vídeo. Y como lo guarde. Se me olvida. Y después no saco las cosas. Y creo. Creo que está todo. Así que. Que nada. Que espero que os haya gustado. Que sé que estos vídeos de compra os gustan. Porque tienen. Tienen bastantes visitas. Y que nada. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido este cuartito de horas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mando un besazo enorme. A todas. Mil gracias por todo. De verdad. Chao. Bueno chicas. Se me ha olvidado enseñaros un par de cositas más. Que estoy con la cabeza que no estoy. Se me olvidó por completo. Este bolsito también es de Primark. Me costó 4 euros. Y por 4 euros. Como veis. Pues está súper bien. Bastante. Grandecito. Pero sin ser demasiado grande. Tiene este asa pequeñita. Y después también tiene ese asa más grande. Por si lo queremos llevar. Bueno pues colgado. Que cuelgo un poquito más. Es así. Es tono beige. Y negro. Y es preciosísimo. La verdad. Por 4 euros. Es buenísimo. Y de H&M se me olvidó también este collarcito. Que os lo amplio así un poquito. Os lo acerco. Es así una cadenita doradita. Y nada. Es muy básico. Pero me gustó mucho. Es un circulito. Y dentro tiene una bolita. Y este me costó también un euro. Dos euros. Una cosa así. Y nada. Ahora sí que me voy. Que se me había olvidado. Enseñaros estas cositas. Que se me hicieron. Solo tiene que durar. Gracias por ver el video.